Ok Rodders, random start Rodders, red, watch the gate Bogotá, en la cuarta posición Ahí va el número 69 Es Reinel, ese es el gato Es abogar el hombre, el Quindío se está metiendo Para la semi, y entra Antioquia 1-2 Bogotá y Quindío cuarto Bueno, clasifica para semis José Luis Díaz Felicitaciones Warriors DMX Club